Mira esto es un fogón de un albis Estas son las omnias y este es el omnívico La gente a veces me pregunta No, que no enciende, que no funciona, que no sirve Ok, como se enciende esto Aquí vas a ponerlo en pilot Y presionar Entonces aquí Presionando Presionando aquí Vas a encenderle de abajo el pilotico Solo el pilotico va a encender ¿Ves? Cuando tú sueltes aquí y el piloto se quede encendido Es que ya está Entonces ahora esto Vamos a abrirlo Tú lo pones aquí Piloto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!